Desde tempranas horas de este viernes, el Partido Revolucionario Moderno PRM realizó una marcha a concentración en el Congreso Nacional en contra de una posible reforma constitucional. Cientos de simpatizantes acompañaron al precandidato Luis Abinader y en medio de consignas y pancartas manifestaron su desacuerdo con la situación política que vive el país. Gracias por venir, gracias por movilizarse, gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarme en la mañana de hoy, en esta jornada cívica en defensa de la democracia, de la paz social y de la seguridad jurídica. Estoy convencido de que el cargo más importante en una sociedad democrática es la del ciudadano y estoy aquí para ejercerlo junto a cada uno de ustedes. Nuestra Constitución consagra que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo de quien emanan todos los poderes, los cuales ejercen por medio de sus representantes o en forma directa. Por eso dicen con razón que la voz del pueblo es la voz de Dios. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.